Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a hablar sobre idiomas. Vamos a ver cuál es el origen de la expresión, el significado y ejemplos. Así que todos estos apartes los pueden encontrar aquí abajo en la descripción y pueden ir directamente a la parte que les interese o si quieren poder ver el video completo para mucha más información. Y también antes de continuar los invito a que si les gusta este video le den like y por favor compartan con sus amigos en sus grupos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para seguir apoyando el crecimiento del mismo. Así que empezamos hablando acerca de las expresiones. Primero para entender las expresiones tenemos que entender que hay algo que se llaman frases. En los idiomas, en cualquier idioma, las frases existen y las frases son un conjunto de palabras en un orden determinado que transmiten determinada información. ¿Qué es lo interesante? Que una frase, cuando yo escucho o leo una frase en un idioma, la frase tal cual como está organizada transmite una información. Es entendible. Ejemplos de frases. Mi nombre es Miguel. Esa es una frase que se entiende. En español se entiende. En inglés sería My name is Miguel. Esa frase, cuando yo la escucho, yo la traduzco y la entiendo directamente. Frases del tipo ¿Cómo estás? How are you? Son frases que cuando yo veo esa secuencia de palabras la entiendo sin ningún problema. Entonces esas son las frases. Y el idioma, cualquiera que sea, está repleto de frases. Ahora, también existen las expresiones idiomáticas. Las expresiones o en inglés se llama idioms, que son frases también, pero que generalmente cuando yo las leo no las entiendo directamente. Suenan raro, puede que no tengan sentido. Y definitivamente, en su generalidad, nunca transmiten literalmente la idea de lo que se quiere decir. Entonces, haciendo un ejemplo de una expresión en español, aquí en Colombia hablamos acerca de echarle los perros a alguien. Echarle los perros a alguien. Cuando yo escucho esa frase, echarle los perros, yo me imagino que es coger unos perros y tirárselos encima. Esa sería la traducción literal. Pero eso no es el significado de la frase. La frase, que en este caso es una expresión idiomática, echarle los perros, significa coquetearle a una persona. Entonces, por ejemplo, él dice, mira que Jorge le está echando los perros a María. Quiere decir que él anda detrás de María con una intención romántica, coqueteándole, hablándole bonito para cortejarla. Y esas son las expresiones. Entonces, las expresiones o idioms, las expresiones idiomáticas, son frases cuyo significado puede sonar extraño. Cuando lo traducimos, puede que no tenga sentido, pero que generalmente quieren decir algo. Tienen una intención, tienen un significado real. Y estas frases, estos idioms, generalmente sus significados son debido a entornos culturales, cuestiones que son relativamente con la cultura. Así que es posible que, por ejemplo, si aquí en Colombia nosotros usamos echarle los perros a alguien, en ese sentido, en México puede que sea diferente. Y en España puede que sea diferente. Y en Argentina puede que sea diferente. Porque esa es una expresión muy de nuestra cultura. Entonces, lo que vamos a hacer en el transcurso de todos estos videos es que vamos a ir aprendiendo expresiones una por una. Vamos a ir viendo una cantidad de expresiones. Yo creo que alcanzaremos a cubrir unas 100, 200 expresiones. Y vamos a verlas alfabéticamente. Vamos a entender su significado y otras cosas que ya vamos a ver en el video. Así que arranquemos con la expresión del día de hoy. La expresión del día de hoy. Off the top of my head. Ojo, ese off primero es diferente del off segundo. El off primero es fuera de, saliendo, sacándose algo de. Y el off es el de. O sea, hay una diferencia para que tengamos en cuenta. Ese off con doble de es diferente del off con una sola de. Off the top of my head. Es una expresión que literalmente significa de afuera del tope de mi cabeza. De afuera de la parte de arriba de mi cabeza. Y se utiliza para indicar que se está hablando sin pensar detenidamente acerca de algo. O sin tener mucha información. Es como cuando dicen lo primero que se me viene a la cabeza. Lo que se me viene a la cabeza. Sin pensarlo mucho. Sin darle mucha mente. De una manera espontánea. Ese es ese off the top of my head. El origen es incierto de esta expresión idiomática. Como muchas ya han visto. Pero se cree que se refiere a la idea de sacar algo. Pues obviamente de sacar de la cabeza. Sin pensarlo demasiado. Pero el origen de esto es incierto. Habiendo entendido esto. Pues vámonos con algunos ejemplos. Para tener un poco más de claridad con esto. Can you tell me the capital of Kazakhstan. Off the top of your head. ¿Puedes decirme la capital de Kazajistán? Sin pensarlo mucho. Off the top of your head. I don't know the exact number off the top of my head. But I know it's a lot. No se me viene a la cabeza el número exacto. Pero sé que es mucho. Off the top of my head. I would say that the movie was released in 2008. Sin pensarlo mucho. Yo diría que la película fue lanzada en 2008. Y terminamos con. I can't give you an exact number off the top of my head. But I'll look it up and get back to you. No puedo darte una respuesta exacta de manera espontánea. Pero lo buscaré y te lo haré saber. Así que esta es una expresión muy interesante. Se usa mucho. Se ve a menudo. Se escucha a menudo. Digo yo. Entonces para que la recordemos. La practiquemos. La asimilemos. Y la incorporemos también en nuestra práctica personal. Off the top of my head. Lo primero que se nos viene a la cabeza de manera espontánea. Sin pensarlo demasiado. Ahora. ¿Cuál es tu tarea? Tu tarea consiste en. Obviamente. Poner en práctica esta expresión. Empezar a utilizarla. En diferentes contextos. Y estar muy pendiente. En tu práctica de listening. Ya sea viendo las series. Haciendo escucha pasiva. Escuchando noticias. Viendo películas en cine. Hablando con hablantes nativos de inglés. Estar pendiente en qué momento se utiliza esa expresión. Entonces ya saben. Que la expresión. Consiste en escucharla. Aprender a identificarla. Asimilar su significado. Y por lo tanto. También poderla usar correctamente. Así que. Espero que esto haya servido. Si tienen dudas. Recuerden repetir el video. Cuantas veces sea necesario. Y si las dudas persisten. Me dejan un comentario. Estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Recuerden también. Una vez más. Si les ha gustado este video. Darle like. Compartir con todos sus amigos. Y en sus grupos. Y si aún no lo han hecho. Suscríbanse al canal. Denle click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día. Con todos los contenidos. Que estamos publicando. Constantemente. También les permite participar. En las clases en vivo. Que hacemos los jueves y los sábados. Ocho de la noche. Hora Colombia. Y también. Nos siguen ayudando. Con el crecimiento del canal. Para mí como siempre. Un placer. Compartir este tipo de contenidos con ustedes. Y espero que ustedes. Sigan aprendiendo. Sigan estudiando. Y sigan metiéndole ganas. Así que. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.